Un bocanrol tiene una vida media de 6 años y solamente emite 0,3 kilos de CO2, uno de los principales causantes del calentamiento global. En 6 años, un niño consume 1.080 metros de papel de aluminio, aproximadamente 3,5 veces la altura de la torre Hidro, lo que supone una contaminación equivalente a la de un coche que viaja desde Barcelona a Miran, emitiendo unos 158 kilos de CO2. En 6 años, una escuela de España consume 324.000 metros cuadrados de papel de aluminio, con los que se podrían llenar 48 estadios de frío, lo que es equivalente a la contaminación de un coche dando 20 vueltas al mundo, es decir, 158 toneladas de CO2. En 6 años, sustituyendo el papel de aluminio por un bocanrol, habrás reducido en un 99,8% tus emisiones de CO2. ¿Imaginas lo que podemos ahorrar todos juntos? ¡Go, Wacanrol!